El aeropuerto internacional de la Ciudad de México requiere una cirugía mayor tarde o temprano, tendrá que recibirla, eso es lo que dice su director, Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño. Detalló que actualmente se desarrollan importantes proyectos para mejorar la operación al interior de la terminal, sin embargo, dice que no hay un proyecto para ampliar la capacidad del aeropuerto. Dijo confiar en que la conexión con los terminales terrestres que van a compartir pasajeros con el aeropuerto Felipe Ángeles puede ayudar de alguna forma a desahogar la gran cantidad de tráfico. No sé si acaba de ver esa imagen, pero vio la pista, parece que está toda ondulada y eso es parte de la mecánica de suelos que tiene precisamente el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero que no tiene gran solución. Este aeropuerto tiene 70 años, principalmente la terminal, el estacionamiento de la terminal uno tiene 50 años, ya no hay más que hacer, tendrá que ser un proyecto de renovación total del aeropuerto, en su momento, cuando tenga que hacerse, pero no es algo fácil.